Los voceros de diferentes organizaciones políticas se desligaron este martes de los casos de sobornos que se dan en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís a raíz de un audio que circula en los medios de comunicación donde un regidor se escucha extorsionando a un ingeniero para aprobarle una obra. Nuestra posición en relación a la situación del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. El bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, quiere informar a la opinión pública de San Francisco de Macorís y el país que desde que fuimos elegidos como representantes de la población en el Ayuntamiento Municipal Local hemos asumido el rol que nos corresponde de vigilar, fiscalizar y ser ente normativo como nos lo establece la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. Hemos actuado apegado a la ley siempre con la responsabilidad que nos ha caracterizado conforme al compromiso asumido frente a este pueblo. Hemos venido aquí a defender los intereses del pueblo en este Ayuntamiento y no hay ni puede haber un dirigente ni un regidor del Partido Revolucionario Moderno envuelto en ninguna parte de sonda. Por eso exigimos todo el proceso de investigación que se aplique a este caso.